14-800, ahí la podemos ver. Con eso abre el marcador en piso. Y vamos a continuar en el piso con David Beliavsky, representante de Rusia. Tiene 20 años de edad de un sitio llamado Vodkinsk. ¡Wow! ¡Qué buena serie acrobática y qué altura! Él ha estado rozando el all-around ahora en los Juegos Olímpicos de Londres. Calificó en el segundo lugar, pero desafortunadamente tuvo algunos errores que le costaron muy caro, junto con varios gimnastas y que abrieron la puerta al alemán Marcel Muguyen. Pero David Beliavsky, sin duda, es la nueva cara rusa. Es alguien que seguramente en el curso del ciclo olímpico estará madurando de manera importante, porque también en el Mundial anterior a los Juegos Olímpicos en Tokio, quedó en sexto lugar all-around, lo que habla que es un gimnasta muy completo, no es especialista de un aparato, sino que realmente tiene la capacidad de dominar los seis aparatos. El club deportivo militar del Cheska. Vamos a escuchar el Cheska como equipo de fútbol, particularmente en la Champions, pero también van hacia muchas otras especialidades. Y aquí termina David Beliavsky, el ruso, que terminó en el...